Con una alabanza fresca Señor, con una adoración genuina Y estamos hoy aquí Señor para ser edificados, ministrados, vivificados Queremos Señor que Tú nos renueves nuestro corazón, nuestros pensamientos Tú conoces Padre las intenciones de nuestro corazón Tú conoces bendito Padre la necesidad, la carga que llegue a ver Señor en vosotros Y hoy aquí está Tu iglesia Señor, hoy aquí está Tu pueblo dándose cita Padre una vez más Para alimentar Señor nuestro espíritu, nuestra alma, para sentir Tu presencia Para tener esa comunión, ese encuentro contigo y disfrutar Señor De Tu presencia en cada corazón y en cada vida Llénanos con el poder de Tu Espíritu Santo Padre amado Que podamos darle esa libertad a Tu presencia, a Tu Espíritu Santo Que podamos ser ministrados, que podamos tener ese encuentro, esa experiencia Señor contigo Apacienta nuestras vidas Señor, llénanos de gozo, de paz, de alegría Señor Quita todo aquello Padre que pueda ser un obstáculo Quita todo aquello que pueda ser una barrera Quita todo aquello Señor que nos aleje de Ti, de Tu presencia Quita todo aquello que no sea grato delante de Ti Señor Moldéanos Señor, cámbianos, remuévanos a Tu imagen y semejanza Padre Agradecidos estamos contigo por Tu amor, por Tu misericordia Y seguimos en la batalla, seguimos en la lucha Señor Para que Tu Padre Celestial nos vayas puliendo, Tu nos vayas moldeando Hasta alcanzar nuestra dura de ese varón perfecto Queremos seguir siendo ese pueblo santo, esa nación adquirida por Ti Señor Ese pueblo redimido Quita todo aquello Señor que no es grato delante de Ti Que hoy Señor nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestro milamor Pueda subir como un olor grato delante de Tu trono, delante de Tu presencia Recibe Señor cada canto, recibe bendito Dios Cada oración, cada necesidad, bendito Padre Y ministra a todos mis hermanos que están hoy aquí presentes Los que vienen en camino, los que se van a conectar a través de la transmisión Todo Señor lo ponemos en Tus manos Que se haga Tu perfecta voluntad como en el cielo, así también en la tierra Hoy queremos bendito Dios habitar en Tu presencia Hoy queremos Padre disfrutar de esta bendición Que tenemos de estar en esta casa de oración y puerta del cielo Pedimos Padre Celestial que Tú uses nuestra vida como grupo de alabanza Que uses la vida de mis hermanos que transmiten mis hermanos del audio Diáconos brigadistas Pido Padre Celestial que uses también la vida de nuestro hermano que hoy nos visita Señor, úngenos desde nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies Con el poder de Tu Espíritu Santo Todo este servicio desde el inicio al final lo ponemos en Tus manos Y que se haga Tu perfecta voluntad Que sea Tu Espíritu Santo el que toque, ministre y vivifique Señor Agradecidos estamos hoy contigo de tener esta bendición Padre del congregarnos Porque es de suma importancia Señor El poder estar buscando Tu rostro de día y de noche Señor Buscando más de Tu presencia Llenándonos más de Ti Señor Satura nuestras vidas, satura nuestros corazones Danos el gozo de Tu salvación Danos de esa paz que sobrepasa todo entendimiento Llénanos de ese amor, de esa esperanza Padre Celestial Te pido Señor que derrames de Tu Espíritu Santo Señor A cada uno de los que estamos hoy aquí bendito Padre Porque hemos sido reconciliados Señor Porque ahora Padre somos salvos Señor Y hoy podemos gloriarnos en Ti Y regocijarnos en Tu presencia Padre Te pido Señor que Tú te manifiestes Señor Con cada uno de nosotros Si hay alguien necesitado, angustiado, afligido Con alguna preocupación, algún problema Yo te pido que extiendas Tu mano de poder Señor Y que Tú te manifiestes Que se haga Tu voluntad Señor Con cada uno de nosotros Nuestra fe, nuestra mirada, nuestra confianza Está puesta solamente en Ti Señor Por Ti y para Ti son todas las cosas Porque Tú eres nuestro Dios Tú eres el Rey de Reyes, Príncipe de Paz El Santo de Israel, el Poderoso Gigante Tú eres nuestro Dios y fuera de Ti bendito Dios No hay nada ni nadie que se compare Y se iguale a Tu grandeza y a Tu poder Padre En esta hora, en el nombre de Jesús Reprendo toda obra del enemigo Todo espíritu contrario al Tuyo Se echado fuera, en el nombre de Jesús Y declaramos cada vida sana, libre Para la honra y la gloria Tuya Cercamos este lugar con Tu sangre preciosa Los vehículos y las vidas de los que vienen en camino Señor Todo, todo Señor Lo ponemos en Tus preciosas manos Sea Tu nombre exaltado Y sea Tu nombre glorificado En el nombre poderoso de Cristo Jesús Señor nuestro Amén y Amén Cristo vive, Aleluya Ponte de pie, amada iglesia Sean bienvenidos todos a la casa de nuestro Dios Que el Señor les bendiga Que la paz de Dios sea con todos nosotros Sean todos bienvenidos A la casa de nuestro Dios A la iglesia cristiana El camino donde nos reunimos Para gozarnos en la presencia Del Dios Todopoderoso ¿Cómo se encuentra usted iglesia? Bendecido, está usted alegre Viene usted con un anhelo De alabar el nombre de nuestro Dios Amén Alabado sea Cristo Y vamos a iniciar nuestro servicio De esta noche iglesia Leyendo las sagradas escrituras En el libro de Romanos Capítulo 5 Vamos a leer Romanos Capítulo 5 Del versículo 1 Al versículo 11 Cuando usted lo tenga Glorifique el nombre de nuestro Dios Recuerde si a su lado Hay alguien nuevo Compártele, ayúdale Para que todos podamos Leer este pasaje De la palabra de nuestro Dios Dios bendiga a todos nuestros hermanos Que se van uniendo A través de la transmisión Como les dice el camino Que el Señor les bendiga Sean bienvenidos No olviden compartir este mensaje No se despegue de su dispositivo Alabe, glorifique el nombre de Dios Donde nos esté viendo Que la paz de Dios Sea con cada uno de ustedes Dele like a nuestra página Tal vez es la primera Segunda ocasión Que usted nos sintoniza Dele like Para que le puedan llegar Todas las notificaciones Para que usted pueda conocer Ver del amor de Dios Y recuerde Que Cristo nos ama A todos Amén Dice el subtítulo De este pasaje Resultados De la justificación Leo yo el primer versículo Usted va a leer el segundo Y así alternadamente Vamos a ir leyendo La palabra de nuestro Dios Libro de Romanos Capítulo 5 Del versículo 1 Al versículo 11 Lo vamos a leer Alternadamente Y nos vamos a unir En el versículo 11 Todos unidos Para la gloria Y la honra De nuestro Dios Y dice la palabra de Dios La cual es de bendición Para nuestras vidas En el nombre del Padre Del Hijo Y de su Espíritu Santo Justificados pues Por la fe Tenemos paz Para con Dios Por medio De nuestro Señor Jesucristo Y no solo esto Sino que también Nos gloriamos En las tribulaciones Sabiendo que la tribulación Produce paciencia Y la esperanza No avergüenza Porque el amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Por el Espíritu Santo Que nos fue dado Ciertamente Apenas morirá Alguno por un justo Con todo Pudiera ser Que alguno Osara morir Por el bueno Pues mucho más Estando ya Justificados En su sangre Por el seremos Salvos de la ira Todos unidos Y no solo esto Sino que también Nos gloriamos En Dios Por el Señor Nuestro Jesucristo Por quien hemos recibido Ahora La reconciliación Cuantos Han recibido Reconciliación Amén Dice el versículo 8 Más Dios muestra Su amor Para con nosotros En que siendo Aún pecadores Cristo Murió Por nosotros Así que La esperanza Dice No avergüenza Porque el amor De Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Por el Espíritu Santo Que nos fue dado Así que hoy Le alabamos al Señor Hemos sido Justificados Por la fe Tenemos paz Para con Dios Por medio De nuestro Señor Jesucristo Cuantos pueden Darle un fuerte aplauso A Dios Cuantos pueden Decir Gloria a Dios Así que Vamos a alabar Iglesia Vamos a exaltarte Con todo nuestro corazón Porque Dios Está aquí En esta noche A ti la gloria Bendito Dios Gracias A ti Jesús Cantamos hoy Solo a ti A ti Jesús Cantamos hoy Cantamos hoy Solo a ti Levantamos nuestras voces Y nuestras manos Como ofrenda de amor Recibemos Nuestra ofrenda de amor A ti Y decimos A ti Jesús A ti Jesús Cantamos hoy Solo a ti A ti Jesús Cantamos hoy Solo a ti Levantamos nuestras voces Y nuestras manos Como ofrenda de amor Recibemos Recibemos Nuestra ofrenda de amor Levantamos 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 nuestras voces Y nuestras manos Y nuestras manos Y nuestras manos Como ofrenda de amor Recibemos 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 Nuestra ofrenda de amor Recibemos Nuestra ofrenda de amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tu gloria tocaré Algo está ahí Algo está cayendo aquí Oh, 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 oh Es tan fuerte sobre mí Sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Y su gloria tocaré Y su gloria tocaré Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está a ti Y está cayendo Su gloria está a ti Su gloria está a ti Su gloria está a ti En la gloria de Dios En este lugar Aleluya Dile Señor Toca mi vida Toca mi corazón Compadre amado Y lo decimos con fe En la gloria de Dios Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí 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 Mis manos levantaré Es tan fuerte sobre mí Y su gloria tocaré 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 heridas, levantando al caído, su gloria está aquí, está cayendo, su gloria sobre ti. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí, está cayendo, está cayendo. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí, una vez más está cayendo, y está cayendo, su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí, su gloria está aquí. Señor mi Dios, al condenar los celos, el firmamento y las estrellas Al oír tu voz en los potentes truetos y ver brillar al sol en su semir. Mi corazón entona la canción, cuán grande seré. Mi corazón entona la canción, cuán grande seré. Amén, cuán grande es Dios. 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 Mi corazón entona la canción, cuán grande es Dios. Amén, cuán grande es Dios. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumple tu palabra, que miras mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas. Amén, cuán grande es Dios. 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 Dios de pactos, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Es por la gracia de nuestro Dios, es por el amor de Dios el cual nos sostiene, el cual nos alienta, el cual nos fortalece, que hoy usted y yo podemos estar nuevamente alabando y bendiciendo su nombre, porque eres fiel a sus promesas, porque él permanece con cada uno de nosotros, denle la gloria, denle la honra a iglesia, alabe a Cristo, aleluya. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, Que guías mi destino, Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Por tu gracia estoy aquí. Dele su alabanza a ese Dios de pactos, aleluya. Dele su canto de júbilo a ese Dios poderoso, aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Porque él hasta el día de hoy sigue guardando sus promesas, las cuales usted y yo encontramos en la palabra de nuestro Dios. Dice que él es quien guía nuestro destino. Y hoy usted y yo descansamos en la palabra de nuestro Dios. Porque leíamos al principio en Romanos capítulo 5, que usted y yo hemos sido justificados pues, por la fe. Y ahora tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos una esperanza usted y yo, la cual dice, y la esperanza que no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y hay un pasaje que creo nos gusta a todos o a la mayoría. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora usted y yo somos ovejas de su prado. Y ahora a usted y yo le alabamos y le bendecimos a Dios con todo nuestro corazón. Así que vamos a seguirle glorificando. Y dice este hermoso canto, Señor, Tú eres santo, Tú eres poderoso. Y Tú eres digno de toda adoración. Así que vamos a usar nuestro pandero. Y vamos a usar nuestras palmas. ¡A su nombre! ¡Cristo vive! ¡Aleluya! 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 Y decimos, Tú eres santo, Tú eres santo, Poderoso, Poderoso, Eres digno, Eres digno, Eres digno, De la adoración, De la adoración. Yo te seguiré. Yo te seguiré. Yo te seguiré. Y te escucharé. Y te escucharé. Y te escucharé. Y por siempre. Y por siempre. Te amaré. Te amaré. Yo le canto, le santo, al Rey que es digno. Yo le alabo, yo le alabo, yo le adoro, antes yo me postro, príncipe de paz, solo vivo para Ti. Y cuantos viven para Cristo Jesús. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tú eres santo, de ti, yo, Dios. Y lo cantamos camino. Tú eres santo, poderoso, poderoso, Eres digno, Eres digno, de la adoración. Te adoración. Yo te seguiré. Yo te seguiré. Yo te seguiré. Y te escucharé. Y te escucharé. Y te escucharé. Y por siempre. Y por siempre. Te amaré. Te amaré. Yo le canto, le salto al rey que es digno, yo le alabo y adoro, antes yo me posto príncipe de paz, solo vivo para ti. Yo le canto, yo le salto al rey que es digno, yo le alabo y adoro, antes yo me posto príncipe de paz, solo vivo para ti. Yo le canto, yo le canto, le salto al rey que es digno, yo le alabo y adoro, antes yo me posto príncipe de paz, solo vivo para ti. Príncipe de paz, solo vivo para ti. Príncipe de paz, solo vivo para ti. Al que me ciñe de poder. Aquel que mi victoria es, solo a él alabaré. Al que me ciñe de poder. Yo cantaré, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza, en la congregación. Yo cantaré y alabaré, tu nombre Señor de ti. De ti será mi alabanza, en la congregación. Yo cantaré y alabaré, tu nombre Señor. Y cuantos dicen amén, aleluya. Santo eres Señor. Y lo decimos iglesia. Al que me ciñe de poder. Aquel que mi victoria es, solo a él alabaré. Solo a él alabaré, al que me ciñe de poder. Al que me ciñe de poder. Aquel que mi victoria es, solo a él alabaré. Solo a él alabaré, solo a él alabaré. De ti será mi alabanza, en la congregación. Yo cantaré y alabaré, tu nombre Señor. De ti será mi alabanza, en la congregación. Yo cantaré y alabaré, tu nombre Señor. Tu nombre Señor, tu nombre Señor, tu nombre Señor. Dios Señor, tu nombre Señor, tu nombre Señor. A su nombre Señor, tu nombre Señor, tu nombre Señor. Y de ti será mi alabanza, en la congregación. Que cantaré y alabaré tu nombre Señor, dile una vez más iglesia de ti De ti será mi alabanza Tu rango que casó Cantaré y alabaré tu nombre Señor Tu nombre Señor Tu nombre Sea tu nombre glorificado bendito Dios El Señor es digno de alabanza iglesia Cierra tus ojos Y vamos a adorar el nombre de nuestro Dios Y dice este hermoso canto Señor Solo tú eres santo Solo tú eres sin igual Y hoy venimos a alabarte Hoy venimos a adorarte Con todo nuestro corazón Padre Santo eres Padre Solo tú eres santo Eres sin igual Tú eres hermoso No hay nadie como tú Dile solo tú eres Señor Solo tú eres santo Sentado en majestad Tú eres poderoso La gloria es para ti Quiero adorarte Exaltarte Exaltarte Y poder condenar Bendecirte Proclamarte Porque eres inigual Quiero adorarte Y ese día Enseñar Canar Cara a cara Junto a ti Confesarte Que eres todo Eres todo Eres todo Para Mí Y decimos solo tú eres santo, solo tú eres santo, eres inigual, dile Señor tú eres hermoso, tú eres hermoso. No hay nadie como tú, dile solo tú eres santo, solo tú eres santo, centrado en majestad. Tú eres poderoso, la gloria es para ti. Quiero adorarte, exaltarte, mi poder te contemplar. Bendecirte, proclamarte, porque eres inigual, quiero adorarte ese día. Cara a cara junto a ti, confesar que tú eres todo, eres todo para mí. Dime quiero adorarte, quiero adorarte, exaltarte y poderte contemplar. Bendecirte, proclamarte, porque eres inigual. Quiero adorarte, igual quiero adorarte ese día. Cara a cara junto a ti, confesarte que eres todo, que eres todo para mí. Quiero adorarte, quiero adorarte, exaltarte y poder confesar. Quiero adorarte, exaltarte y poder confesar. Quiero adorarte, porque eres inigual. Y ahora me gustaría adorarte, que eres todo, que eres todo para mí. Quiero adorarte, exaltarte y poder confesar. Dime que hablarte, conquistarte que eres todo, que eres todo para mí. Dime que算 todos para mí, santo, santo, salto. Tú eres santo Señor Tú eres santo y poderoso No te vemos pero te podemos sentir Porque tú habitas en medio de la alabanza De la adoración de tu pueblo Porque donde están dos o tres reunidos Ahí estará el Señor Cuantos dicen amén Aquí estás Debemos mover Te adoraré Te adoraré Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Y te llamamos Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Sanando mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Y te llamamos Señor Y te llamamos Señor Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Mi Dios, así eres tú Mi Dios, así eres tú 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 Aunque no Aunque no pueda ver Estás sobrando Aunque no pueda ver Estás sobrando Siempre estás Dile una vez más Aunque no pueda ver Estás sobrando Aunque no pueda ver Estás sobrando Siempre estás Siempre estás Siempre estás Milagroso, milagroso Milagroso, abres camino, cumbres promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumbres promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Así eres tú. Dale la gloria a tu Dios, Señor. Levanta tus manos al cielo y eleva tu oración. Eleva tu adoración con tus palabras. Eleva tu canto espiritual que brote desde lo más profundo de tu corazón. Dale la gloria, dale la honra a tu Dios porque Él hasta el día de hoy, Él es milagroso, Él es poderoso. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Él es el rey de reyes, príncipe de paz. Emanuel, Dios con nosotros, el Cordero de Dios. ¡Aleluya! Gracias, bendito Dios. Gracias, amado Padre. Gracias, gracias, bendito Dios. Porque podemos, Señor, adorarte y bendecirte. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy, Padre, Tú permaneces fiel con nosotros. Sea tu nombre glorificado y exaltado, Señor, a través de nuestras vidas. Queremos sentir tu presencia, queremos saturarnos, llenarnos de tu presencia. Más de ti, menos de nosotros, Señor. Queremos que hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros. Queremos contemplar tu gloria, tu majestad, Señor. Gracias, Padre, porque ahora somos testigos del poder de Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¡Aleluya! Te damos la gloria, Señor, y te damos toda la honra. Sigue ministrando nuestras vidas. Sigue ministrando nuestros corazones, Padre. Alienta nuestras vidas, Padre. Queremos pedirte, Señor, que sigas bendiciendo nuestras vidas. Ahora, a través de tu palabra. Bendice, Padre, la vida de mi hermano, Señor, que nos visita, Padre. Ungele desde su cabeza hasta la planta de sus pies con el poder de tu Espíritu Santo. Que nos podamos gozar en tu presencia. Que nos podamos deleitar con tu palabra. Abre vuestros corazones. Abre vuestros oídos espirituales. Y que podamos seguir, Señor, contemplando tu gloria, tu poder, tu majestad en vuestras vidas. Sea tu nombre exaltado y sea tu nombre glorificado. Como en el cielo, así también en la tierra. Todo esto te lo pedimos en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Dios y a su nombre. Quien vive y en selva y a su pueblo. A Dios la gloria. Alabados en el nombre de nuestro Dios. Y en esta noche, iglesia, le damos la bienvenida a nuestro hermano Fernando Yean. Que el Señor le bendiga, como le dice la iglesia. Que el Señor le bendiga y dejamos este lugar. Gracias, Señor. ¿Cómo está, iglesia de Dios? Dios, que bueno, me siento muy contento de estar con ustedes. Con ese sabio. Gloria a Dios. Un gusto saludarles en esta noche. ¿Cómo están? Bendecidos. Dios, que bueno, quiero saludar al pastor y a todo el equipo de trabajo. Todos los músicos que tocan y cantan muy bien, amado. Aquí, ya aquí están listos para ir a adorar al cielo. Hombre, ¿por qué no se alegró por lo que le dije, hermano? Usted sabe que la Biblia dice que nosotros vamos allá a unirnos a los veinticuatro ancianos. Amén. Y yo creo que esta iglesia ya está lista para eso. Amén. Denle un aplauso a Dios por usted. Aleluya. Quiero saludar a los pastores, también a mi amigo Josué Bracamonte, que es la persona que usó Dios para enlazarme a ustedes. Estuve una vez acá, no recuerdo qué tiempo hace, pero si estuve y yo le dije a Israel, yo quiero volver ahí. Amén. Espero que usted también se sienta bien volviéndome a ver. Amén. Así que reciban un saludo de mi esposa. Ella está conmigo acá, pero hemos estado con una agenda un poco apretada. Y ya mañana salimos temprano y le dije que se quedara ahí descansando, pero le mando muchos saludos. Y nuestra iglesia en Costa Rica, Centro Apostólico, adorando en familia, también les envía un saludo a todos y mis dos hijos también. Amén. Les bendigo a todos. Quiero cantarle algo antes de predicar, a pesar de que acá cantan muy bien. A mí me gusta cantar. Entonces quiero, quiero unirme a cantarle. ¿Ok? Gloria a Dios. Así que vamos a ver si los chicos ahí me ayudan con el volumen de la pista. Y vamos a poner esta canción que se llama Es Jesús. Diga conmigo Es Jesús. Diga Es Jesús. Aleluya. Vamos a ver. Espérese, es la pista porque tengo que cantar yo, ¿verdad? Ahí salió la voz, es la pista. A ver. Gloria a Dios. Hoy yo vengo a hablarte de alguien que mi vida entera transformó, que cuando anduve perdido a mi vida sentido le dio. Si hoy quieres cambiar tu vida debes acercarte a Él con fe. Pues lo imposible Él lo hará posible, pues con su poder todo lo puede hacer. Lo imposible Él lo hará posible, pues con su poder todo lo puede hacer. Es Jesús el que convirtió el agua en vino cuando en las bodas les faltó. Es Jesús el que ayer obró milagros y te dice en ti, lo haré otra vez. Es Jesús el que caminó sobre las aguas y le digo a Pedro, puedes caminar. Es Jesús el que te dice yo he vencido y en mi nombre tú podrás vencer. Es Jesús, es Jesús. Y a su nombre, oiga esto iglesia. Jesús es quien cambió la historia, Él venció las muertes, el Hijo de Dios. Jesús es quien toca tu puerta y si tú le aceptas, Él te salvará. Jesús es el camino, la verdad, la vida acepta, dale con fe. Pues lo imposible Él lo hará posible, pues con su poder todo lo puede hacer. Lo imposible Él lo hará posible, pues con su poder todo lo puede hacer. Diga es Jesús el que caminó sobre las aguas y le digo a Pedro, puedes caminar. Es Jesús el que caminar, es Jesús el que convirtió en agua en vino, aleluya. Y dijo que todo el que cree en Él, podrá ver milagros, aleluya. Alguien alaba el nombre de Jesús. Es Jesús. El que te dice yo he vencido y en mi nombre tú podrás vencer. Es Jesús, es Jesús. Vamos, diga conmigo. Es Jesús el que convirtió el agua en vino cuando en las bodas les faltó. Es Jesús el que ayer obró milagros y te dice en ti, lo haré otra vez. Es Jesús, es Jesús el que caminó sobre las aguas y le dijo a Pedro, puedes caminar. Es Jesús el que te dice yo he vencido y en mi nombre tú podrás vencer. Es Jesús, es Jesús. Y a su nombre es Jesús, alguien alaba su nombre. Levanten la mano, aleluya. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino en Jesús. En Jesús. Pero diga eso con convicción. Dígalo con convicción. Jesús, es Jesús, aquel que dijo en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre orarán, aleluya, dígame por favor. En mi nombre orarán por los enfermos y ellos en mi nombre. Ponga la mano arriba que le quiero enseñar algo. Dígame, suelte la palabra. No, no, así no. Usted me está secreteando. Tiene que decírmelo con convicción. Dígame, suelte la palabra. El nombre de Jesús es tan poderoso. Que todo lo que tú necesitas, ¿sabe lo que dijo Jesús? Todo lo que pidierais al Padre en el nombre de Jesús. Les será dado. ¿Dónde está la gente que cree en el nombre de Jesús? ¿Dónde están las mujeres que creen en el nombre de Jesús? ¿Dónde están los hombres que creen en el nombre de Jesús? ¡Aleluya! Porque en Él, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. ¿En el nombre de quién? De Jesús. ¡Aleluya! Denle un aplauso a ese Jesús. ¡Aleluya! La Biblia dice que nosotros somos embajadores. ¿Cuántos saben eso? Dice la Biblia en el libro de Corintios que somos embajadores del reino de los cielos. Que nosotros representamos a Dios en la tierra. Toca al que está a tu lado y dile, la gente tiene que saber que tú representas a Dios. Dile, dile, dile. Dile eso, dile, dile. Dile, tú eres un representante de Dios en la tierra. ¿Dónde están los representantes de Dios acá? ¿Dónde están los representantes de Dios acá? ¿Sabe lo que dijo Jesús cuando oraba por los discípulos? Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos. Para que el mundo sepa y crea que tú me enviaste. O sea, que en ti está la evidencia de lo que Él es en la tierra. Entonces levanta la mano y dice, yo soy un embajador. Y voy a cantar una canción, como yo soy dominicano, la voy a cantar en merengue. Y usted la va a cantar conmigo. A ver, el coro dice así, un embajador, un embajador, un embajador. ¿Ya se lo aprendió? A ver, hermano, que tú eres un embajador, un embajador. Eso es lo que usted va a decir. Pero cuando usted diga embajador, no denle la mano abajo. ¿Está bien? Usted va a subir la mano porque usted está representando al reino. Amén. A ver, a ver, otra vez, vamos a ensayar. Un, dos, tres. Hermano, que tú eres un embajador. Un embajador. Un embajador. Eso es lo que usted va a hacer conmigo. Vamos a cantarla. Oye, cómo me gusta esta iglesia. Súbeme la música, por favor. Súbelo. El enemigo ha venido para hacerte a ti creer. El enemigo ha venido para hacerte a ti creer. Hermano, que no eres nadie cuando él sabe muy bien. Hermano, que no eres nadie cuando él sabe muy bien. Tú eres hijo del Señor. Hermano, no te equivoques. Tú eres un embajador. Un embajador yo soy. A ver, a ver. Hermano, que tú eres un embajador. Un embajador. Un embajador. Representante de Dios, donde quiera que yo voy. Representante de Dios, donde quiera que yo voy. Hermano, que tú eres un embajador. Representante de Dios, donde quiera que yo voy. Representante de Dios, donde quiera que yo estoy. Y a su nombre. A ver la palma. Va, va. Él quisiera medretarte y sabe que no podrán. Él quisiera medretarte y sabe que no podrán. Porque el que está contigo es el ángel de Jehová. Porque el que está contigo es el ángel de Jehová. Oh, morador adhesión. Jesucristo está contigo. Tú eres un embajador. Un embajador yo soy. A ver. Hermano, que tú eres un embajador. Un embajador. Un embajador. Representante de Dios, donde quiera que yo voy. Representante de Dios, donde quiera que yo voy. Hermano, que tú eres un embajador. Un embajador. Un embajador. Representante de Dios, donde quiera que yo voy. Representante de Dios, donde quiera que yo estoy. Un embajador. Y a su nombre. Todos los embajadores le adoran con la palma. Así, así, así. Se alaba Dios. Así, así. Y a su nombre. Te amamos Dios. Aleluya. Hermano, que tú eres un embajador. Un embajador. Un embajador. Representante de Dios, donde quiera que yo voy. Representante de Dios, donde quiera que yo voy. En Costa Rica, un embajador. Ahí en Colombia, un embajador. Ahí en Miami, un embajador. En Puerto Rico, un embajador. Y en Nueva York, un embajador. Y en México, lindo. ¿Dónde están los mexicanos que representan a Dios? Un grito de cúbilo. Un embajador. Y a su nombre. Vamos a la palma. Va, va, va. Sí, 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 sí. Fernando, sí. Aleluya. Te adoramos Dios. Vive. Para la papa. Oiga, como dice. Representante de Dios, donde quiera que yo voy. 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 Represento el reino de los cielos. Y a su nombre Gloria a Dios Gracias ¿Quieren otra? Compren una memoria USB Pueden sentarse mis amados Miren ya mañana Si Dios quiere Nos vamos hacia Costa Rica Y me quedan unas cuantas Memoria USB Que tienen casi 30 canciones De esta Tienen de adoración Tienen de júbilo Tienen canción de intercesión Están ahí para que usted Pueda gozarse En cualquier circunstancia Cualquier ritmo que necesite Usted lo va a encontrar acá Al final estará en la parte de atrás Y ya como nos vamos Nada más usted da una ofrenda De 200 pesos Y se la lleva Y la regala Y la pone en el carro Y se goza con el Señor ¿Cuánto dicen amén? Amén Le aseguro que le va a edificar Así que en la parte De atrás Al final Usted pasa por ahí Me saluda Con un billete De 200 pesos Y yo le saludo con una memoria Dígame Y se la lleva a su casa Y con esto Ya como se ríe el hermano Con esto colabora Para la obra Que estamos sustentando En Costa Rica Todos los que la gente Ofrenda por nuestra música Y nuestro material Todo es para La obra de Dios Que tenemos en Costa Rica Amén Así que al final Ahí lo espero Quiero darles una palabra En esta noche Quiero que me pueda Acompañar A recibir Esta instrucción De Dios En nuestra vida Amén Me gusta No sé si se puede Poner un fondo De teclado Por ahí Si se puede Por favor Se lo agradezco Un fondo de teclado De por ahí Me pueden poner O el tecladista Puede subir Y ayudarme Me gusta Si se puede Amén Si se puede Sería de mucha bendición Para mí Este Acá El tecladista Mire, mire Que hombre más fuerte Este hombre Debieron mandarlo A matar a Goliat Que buen tamaño Hermano Usted juega Fútbol americano O algo así Hermano O solo golpea A los demonios Yo quiero hablarle Hoy De lo que Dios Dijo Diga Lo que Dios Dijo Nosotros debemos Estar claros Como siervos De Dios Para poder Hacer la obra De Dios En la tierra Y para poder Representarle Como ahora Le expliqué En esta canción Que le estaba Ministrando Nosotros tenemos Que estar claro Que dejó Dios Establecido En su palabra Desde el principio Amén Porque si usted No está claro De que En que Fundamento Usted Como siervo De Dios Debe moverse Desde lo que Dios Dejó Establecido Aleluya En el principio Es muy difícil Que usted Pueda hacer La obra De Dios Con la autoridad Que usted Le merece Y con la autoridad Que Dios Nos dio Desde el principio Alguien Dígame Por favor Aleluya Y para ello En estos días Yo estaba estudiando Nuevamente El libro De Génesis Y me fui Al capítulo 1 Nuevamente Para entender Un poco Como nosotros Aleluya Debemos tener Esa seguridad Esa certeza Cuando andamos En la calle Cuando le predicamos A alguien Cuando echamos Un demonio Fuera Cuando algo Se levanta En nuestra contra Cuando algo Viene para Querer detenernos Hay que recordar Los fundamentos Sobre el cual Dios Creó Esta tierra Gracias Por su entusiasmo Aleluya La Biblia Dice En el libro De Génesis Capítulo 1 Versículo 1 Voy a leerles Hasta el 3 Y los demás Lo voy a ir Explicando En el sermón Que le quiero Predicar Aleluya Dice la palabra De Dios En el principio Creó Dios Los cielos Y la tierra Y la tierra Estaba Y vacía Y las tinieblas Estaban Sobre la faz Del abismo Y el Espíritu De Dios Se movía Sobre la faz De las aguas Y el versículo 3 Dice Vamos diga fuerte Conmigo Y dijo Dios Que dice el versículo 3 Sea la luz Y fue La luz Aleluya Dele aplauso Al padre Dijo Dios Usted debe estar Claro Número uno De que El Dios Que te Llamó Y te estableció Fue Fue el creador Diga conmigo Creador No, no Dígalo más fuerte Diga creador Del cielo Y de la tierra La palabra Creador Está diciendo Que antes De él No hubo uno Y después De él No hay otro Aleluya Él fue Él fue El creador El diseñador El inventor De la tierra En donde tú y yo Vivimos Alguien Dígame Por favor Esto que ponga la mano Arriba Para que reciba esto El que creó La tierra Fue El que Te puso En esta tierra Por lo que Esta tierra Será de bendición Para tu vida Aleluya Porque Él te puso Donde Él Creó Vamos Diga Él lo creó Por eso No importa En donde tú estés La Biblia dice Decidle al justo Que le irá Bien Aleluya Por eso En donde quiera Que tú levantes Un negocio En donde quiera Que tú prediques La palabra En donde quiera Que tú hables De Dios Allí Dios verá Ser respaldo De él Porque él Es el Creador Agarra esto Que le quiero bendecir La Biblia dice Que el que Creó Le dio orden A la tierra Le dio orden Y ahí es donde Caigo en el segundo Punto Diga conmigo Yo vivo Por lo que Dios Dijo Luego que él Creó Dijo Sea La luz Dijo A la tierra Produzca hierba Que dé semilla Produzca frutos Aleluya Ponga atención A lo que le quiero Ministrar En la tierra En la que usted vive Aunque la gente Quite El zacate La hierba Al otro día Vuelve a nacer Gracias por su entusiasmo Usted sabe por qué Porque Dios Dijo Que la tierra Produjera Y millones Tiene de años Después Lo que Dios Dijo Se sigue cumpliendo Aleluya Alguien Alabe a Dios Por favor Diga conmigo Lo que Dios Dijo Vamos Ayúdenme a predicar Diga lo que Dios Dijo Es eterno Lo que Dios Dijo Nadie lo puede Cambiar Lo que Dios Dijo Nadie lo puede Detener Y Dios Dijo Que el Está contigo Como poderoso Gigante El dijo El que viene Contra ti Será sin mi El dijo Yo soy Jehová Tu Dios Aleluya Alguien Diga Lo que Dios Dijo Que usted Tiene Que como Sierva De Dios Entender Que tú No vives Por lo que Dijo el Gobierno Ni por lo que Dijo el Vecino Ni por lo que Dijo el Sistema Tú vives Por lo que Dijo Dios Aleluya Él dijo Yo soy El dueño Del oro Y de la plata Aleluya Si algo Te falta Él te dice Yo soy El dueño Y tú Eres Mi hijo Toca a alguien Por favor Y sacúdelo Dile 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 Tú vives Por lo que Dios Dijo Dile Dile Te irá Bien Porque Dios Dijo Que te irá Bien Dile Dile Vas a sanar De esa enfermedad Porque Dios Dijo Que Él Es tu sanador Vas a salir De esa situación Porque Dios Dijo Que Él Está contigo ¿Dónde está el que Alaba a Dios? Aleluya Y dice Dios 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 dijo Dios dijo Y que nadie 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 Podrá Contra Ti Alguien Alabe A Dios Alguien Alabe A Dios Aleluya Si Él Dijo Yo voy Delante De ti Abriendo Camino Aleluya Tú vives Por lo que Él dijo Y desde El Génesis Él dejó Establecido Lo que Él dijo Y lo que Pon la mano arriba Que te quiero bendecir Lo que Él dijo Es ley Para esta Tierra Entonces No cambies No cambies Aleluya Por las Por las Cortinas de humo Que envía Satanás A tu vida Creyéndote Hacer creer Que no vas a salir De la que Estás Que no vas a salir De esa situación Haciéndote creer Que tu matrimonio Se va A destruir Haciéndote creer Que tus hijos Se van a quedar En la calle Dios dijo Que tus hijos Son sacerdotes Que tus hijos Son adoradores Que tus hijos Son músicos Que tus hijos Alguien Alabe A Dios Por favor Aleluya Diga Dios Dijo Yo vivo Por lo que Dios dijo Tú no vives Por lo que Dice la gente La gente A veces Son Son Terribles Y crueles En contra Nuestra A gracias Nadie Nadie se ha levantado Contra ti Tú eres un querubín Entonces No Hay gente Que se ha levantado En tu contra Pero Dios Pero Dios dijo El que viene El que viene Contra ti Será Sin mi Dios dijo Por un camino Viene el enemigo En tu contra Y por siete Caminos Saldrá Huyendo De ti Alguien Grite Y diga Dios Dijo Dale un aplauso A Dios Hombre Fuerte Diga Dios Dijo Dios Dijo La Biblia Dice Él dijo Y fue Hecho Él mandó Y existió Lo que Dios Dijo Es autoridad En su boca Lo que Dios Dijo Es una orden Dios le dijo Dios le dijo A Ezequiel Hijo de hombre Vivirán Esos huesos Y Ezequiel Le dijo Solo tú Lo sabes Jehová Y Jehová Le dijo Hijo de hombre Di A esos huesos Y eran La Biblia dice Que eran huesos Secos Y secos En gran Manera Pero cuando Dios Que Recibieran Vida Que recibieran Carne Que recibieran Espíritu Aleluya Dice la palabra Que de lo que no había Nada Salió un gran Ejército Aleluya Porque cuando Dios Dijo Lo que parece Nada Se vuelve Lo que Dios Quiera Así te dice El Señor Levanta la mano En esta hora Tú vives Por lo que Yo digo Eso está en el Génesis Si tú comienzas A recordar Lo que Dios Dijo Recuerda lo que Dios dijo Y lo que Dios Te dijo Aleluya Mire Cuando uno Está pasando Por momentos Difíciles En la Biblia Siempre va a encontrar Un Dios Dijo Si estás Enfermo Él Dijo Yo soy Jehová Tu Sanador Yo lleve Vuestras Enfermedades En la cruz De Calvario Levante la mano Para todo Lo que Dios Aleluya Dijo Para todo Lo que te esté Pasando Hay algo Que Dios Tengo ganas De predicar Alguien Diga Dios Dijo Aleluya La Biblia Dice En el libro De Génesis 26 Que Isaac Estaba pasando Por un momento Difícil En Gerar Que La tierra Donde él estaba Estaba Seca Y no producía Y dice la Biblia Que Isaac Dijo Me voy a Egipto A buscar Provisión Provisión Para mi familia Y dice la Biblia Que se le apareció Jehová Y le Dijo Aleluya Toca a alguien Y dile 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 Lo que Dios Dijo Es para ti Por favor Tócalo 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 Y si se pone Bravo Écheme la culpa A mí Dígale Fue el pastor Negro Que me dijo Que te dijera Que Dios Dijo Dios Le dijo A Isaac No desciendas Egipto Lo que yo te estoy Predicando Está en la palabra Yo no me estoy Inventando nada Está ahí Está ahí Y usted tiene Derecho a decirme Pastor No, no, no Ahí está Dios le dijo No desciendas Egipto Mantente En esta tierra Porque en esta tierra Te bendeciré En esta tierra Te prosperaré Ay, ¿dónde está La iglesia Que dice Aleluya Dios Dijo Aleluya Dice la Biblia Que Isaac El Señor Le dijo Y confirmaré Dios dijo Al ciento por uno Y fue bendecido Y Jehová Lo engrandeció Aleluya Porque Dios Le dijo No desciendas Porque en esta tierra Te bendeciré Cuando Dios Dice Aleluya La tierra Que a otro No le produce A ti Te va A producir Donde otro Dice Aquí no puedo Poner un negocio Allí tú lo vas A poner Y allí Tú vas A prosperar Alguien Dígame Por favor Aleluya Eh Porque Dios Sigo O paro Oiga lo otro Oiga lo otro Dice el mismo libro De Génesis Y vio Dios En el versículo Doce Dice Al final Y vio Dios Diga conmigo Y vio Dios Que todo Lo que había Hecho Era Bueno Levante sus manos Para que recibe Esa palabra Lo otro Por lo que tú Tienes que vivir En esta tierra Es por lo que Dios Vio Donde Donde está Donde está el que Levanta la mano Y dice Lo que Dios Vio Que Dios Vio De ti Que Dios Vio De tu familia Que Dios Vio Del llamado Que Dios Vio De lo que Te habló Que vio Dios Dios Alguien Dijo Que era Bueno Dios Vio Que tú Eras Alguien Útil Para el reino Dios Vio Que tú Eras Alguien Que sería Un instrumento De bendición En tu casa En tu familia En el trabajo Alguien Diga Amén Aleluya En el lugar En donde está Dios Vio Que era Bueno No digas Que la gente Cambie Lo que ya Dios Vio Ahora Pon la mano Arriba Que te voy A bendecir Dígame Pastor Suelte La palabra Oiga esto En Jeremías Capítulo 1 Dios Le habla A Jeremías Y le dice Desde antes Que nacieses Te conocí Y en otra versión Dice Yo te vi Desde antes Que entraras Al vientre De tu madre Oiga Oiga esto Si Dios Le dice Yo te vi Yo te conocí Desde antes Que estuviese En el vientre De tu madre Te santifique Te di Por profeta A las naciones Y más Le dice Y yo te di Autoridad Para romper Para arrancar Para arruinar Para edificar Para plantar Para plantar Pero En el versículo 10 Dios le pregunta ¿Y tú qué ves? Porque no es lo mismo Lo que Dios ve Que lo que tú ves Si tú no te ves Como Dios te ve Dios no puede Trabajar en ti Hay cosas Hay cosas Que tú no vas A poder ver Cumplida Si tú sigues Viéndote Como la gente Te ha dicho Que te quiere ver La gente A veces te ve Como un fracasado La gente te ve Como el borracho Como el que no va A cambiar Como el que no va A pasar De donde está Pero Dios dijo Yo te vi Como un vencedor Yo te vi Como un hombre Alguien Dígame por favor Yo te vi Yo te vi Yo te vi Pero ¿Cómo te tienes Que ver? Bendita sea La gloria de Dios Para nosotros Ir a darle Al mundo Lo que necesita Tenemos que Vernos Como Dios Nos dio La gente No podemos Darle Lo que todavía No tenemos ¿Cómo le vamos A decir A la gente De afuera Cambia Dios te puede Cambiar Dios te puede Hacer Si en ti No se ve El efecto Porque todavía Tú no te has visto Como Dios Te vio Diga conmigo Lo que Dios Vio ¿Cómo ves Tu matrimonio? La palabra Dice Que cuando Dios Vio a Adán Solo Dijo Le haré Le haré Una ayuda Idónea Para él No es Bueno Que el hombre Este Solo Y más Adelante Dice Salomón El que haya Esposa Haya el bien Y alcanza La benevolencia De Jehová A mí la gente A veces me Pregunta ¿Por qué ¿Por qué Que tú siempre Te ves tan feliz? ¿Por qué Te ves tan bien Con tu esposa? Y yo le digo Es que yo la veo Como Dios La vio Dios Vio Que ella Iba a ser De bendición En mi vida Y yo la veo Y le digo Mi amor Tú eres una bendición En mi vida Tú no eres Cualquier cosa Tú eres mi reina Tú eres mi amor Tú eres Alguien Dígame a mí Por favor Aleluya Yo te veo Como Dios Te vio Y la llamo Como Dios La llamó Hay otros Que la llaman Mi gorda Mi atraso Mi fracaso No, ella no es mi fracaso Ella es mi bendición Gracias por su entusiasmo Tu esposo Es tu bendición Dios Dios Creó el matrimonio Para bendición De nuestras vidas No lo veas Como te lo ve otro Otro puede decir Lo que quiera Aleluya Pero usted véalo Como Dios Le dijo que lo viera Si otro le dice Su calvo barrigón Usted le dice Es mi calvo barrigón Pero mi bendición Gracias por su entusiasmo Gracias por su entusiasmo Levanta la mano Diga Lo que Dios vio Y vio Dios Que era Bueno Bueno Como ves tu iglesia Tu iglesia Buena Como ves tus pastores Buenos Como ves tus líderes Bueno Como ves tus músicos Bueno Como ves Aleluya Los intercesores Bueno Porque Dios Aleluya Dijo Que era Dios No Dios Mire A Dios Le molestan Los quejones Los que están Todo el tiempo Renegando Bendice tu trabajo Bendice tu negocio Bendice la casa En donde estas Bendice Bendice el carro En el que anda Si no tienes carro Bendice El bus en que te monta Aleluya Porque Dios Vio que era Yo siempre he dicho Los que estén En mi entorno Si no es bueno Cuando llega a mi Tiene que cambiar Y si no cambia Se tiene que ir Porque yo porto Una palabra de Dios Que dijo Aleluya Que yo era De bendición Aleluya Que yo A alguien Dígame por favor Oh gloria a Dios Tú tienes que vivir Por lo que Dios Dijo Por lo que Dios Creó Por lo que Dios Vio Y número cuatro Levántate que voy a terminar Ponte de pie Oh aleluya Bendita sea la gloria de Dios Así nos vamos a Nos vamos a ganar este mundo Hablándole de lo que Dios No le vaya a hablar De lo que dijo otro Háblele de lo que Dios Dijo Dios dijo Si vienes a mi Aleluya Si vienes a mi Yo te doy salvación Si vienes a mi Yo te perdono Tus pecados Dígale a la gente Lo que Dios dijo No le No le invente cosas Que la Biblia no dice Dígale Lo que Dios dijo Jesús dijo Venid a mi Lo que estáis Trabajados y cargados Y yo Les haré descansar Dígale a la gente afuera Jesús dijo Yo soy El camino La verdad Y la vida Nadie Viene al Padre Si no por mi Aleluya Jesús dijo Mi yugo Es fácil Y ligera Es mi carga Jesús dijo Se es santo Porque yo soy Santo Y sin santidad Nadie Verá al Señor Al que levante la mano Y diga Lo que Dios Dijo Si usted a su casa llega Yo he escuchado He escuchado gente Que están Tengo miedo Porque en mi casa Me apareció Una sombra Rara Diga lo que Dios dijo Diga Él dijo Que te da autoridad Para hollar serpientes Y escorpiones Y contra toda fuerza Del enemigo Y nada Te dañará Diga lo que Dios dijo No diga Que no puedo dormir Porque escuché No, no, no A usted tiene más bien El diablo Que tenerle miedo Porque Dios Dijo Que Él ponía A Satanás Debajo De Oh, aleluya Siento la presencia De Dios fuerte Donde está la gente Que creen Lo que Dios dijo Que creen Lo que Dios vio Y dice el versículo 28 Y con ello termino Y oro por ti Dice Y los bendijo Dios Gracias por su entusiasmo Como dice Y los bendijo Dios Levanta sus manos Otra vez Diga conmigo Yo soy un bendito De Jehová Tú vives Vago la bendición Eterna de Dios Por eso la Biblia Repite Y dice Que vosotros Sois bendecidos Con toda Con toda Bendición En lugares celestes Cuando tú andas Por la calle Anda un Bendecido Anda una Bendecida Donde está la gente Acá que sabe Aleluya Que el dijo Vosotros Sois Bendición El le dijo Abraham Yo te Bendeciré Y serás Bendición Y en ti Serán Benditas Todas Donde están Los bendecidos Del Señor Háblale a la gente De afuera Háblale a los vecinos Dile Tú necesitas La bendición De Jehová Yo soy una Bendecida De Jehová Por eso te vengo A hablar De lo que yo tengo Por eso te vengo A hablar De lo que yo vivo Porque así es Como te lo vas A ganar Pero si tú Vas donde ellos Con esa cara De limón agrio Con esa cara De que De que se te fue El alma Aleluya Que va a decir La gente Todo el que me ve A mí A pesar De ser negro Dice Este es un negro Bendecido Si usted no lo cree Eso es un problema Yo si me lo creo Levanta tus manos Tus hijos Son bendecidos Tu familia Es bendecida Dios lo dijo Y los bendigo Señores Yo le quiero Yo le quiero Hablarte El primer Capítulo De la Biblia Dios comenzó Bendiciendo Siguió Bendiciendo Y termina Bendiciendo Es así Como vamos A cambiar Este mundo Bendiciendo ¿Por qué? ¿Por qué dice La Biblia? Cuando Jabez Ora a Dios Jabez No era cristiano Ni su mamá Ni nadie Si su mamá Lo llamó Jabez Porque lo Lo dio A luz En dolor Pero Jabez Dijo Señor Si tú Me bendijeres Si tu mano Estuviera Conmigo ¿Y qué dice La Biblia? Que Dios Le dijo No Yo le digo No Eso le dijo Dios ¿Qué le dijo? Dice la Biblia Le otorgó Dios Lo que le pidió ¿Por qué se lo otorgó? Jabez No era cristiano Pero Jabez Entendió Que el Dios del cielo Podía cambiar La maldición Que le dio su madre De llamarlo dolor Y Dios le dijo Tú serás Bendición Levante sus manos Quiero orar por usted Tú vives Por lo que Dios dijo Por lo que Dios creó Hay una canción Que dice Dios te guarde Si te lo sabes Sube Súbeme el teclado Por favor Yo quiero orar por usted Pero quiero cantar Esta canción Súbelo Dios te guarde Y bendiga Que muestre tu amor Y te dé favor Dios te mire Con agrado Y te dé paz Haga el coro conmigo Amén 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 Suban chicos Suban Vengan ayúdenme Vamos Suba la voz Usted es un bendecido ¿Dónde está el que sabe? Amén Que bendecido Amén Súbale Amén Que te cubra Dile Que te cubra Con su gracia Hasta mil generaciones Tu familia Y tus hijos Y los hijos De tus hijos Su presencia Te acompañe Donde quiera Que tú vayas Que te llene Te rodee Va contigo Va contigo De mañana Y de noche Te encuentran Mi salida En tus cantos De alegría Que te ama 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 Amén 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 Otra vez Que te cubra Súbalo Dile Que te cubra Con su gracia Amén Familia Y generaciones Tu familia Y tus hijos Y los hijos De tus hijos Su presencia Te acompañe Donde quiera que tú vayas, que te llenes, que rodees, va contigo, va contigo, de mañana y de noche, de tu entrada y salida, de tu llanto, de alegría, que te ama, 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 Levanten sus manos ahí Padre, oh aleluya, te doy gracias Ay, ay Espíritu Santo Ay Espíritu Santo, gracias Ay Espíritu Santo, gracias Ay Espíritu Santo, gracias Gracias por tu presencia Gracias por tu amor Padre, oro por tu iglesia Oro por tus hijos Oro basándome y aferrándome A que tú eres el creador A que tú vives, Señor Tú vives para confirmar Lo que dijiste cada uno de nosotros Padre, tu iglesia vive por lo que viste Tu iglesia vive por lo que tú dijiste Tu iglesia vive porque nos bendijiste Padre, gracias Padre, gracias Padre, gracias Bendigo esta casa Bendigo estos varones Bendigo estas mujeres de Dios Declaro, Padre, que sus hijos Oro por sus hijos Oro por sus hijas Oro por los matrimonios Amén 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 Que te cubra Que te cubra Con su gracia Hasta mil generaciones Tu familia Y tus hijos Y los hijos De tus hijos Su presencia Me acompañe Con lo que quiera Que tú vayas Que te llene Que uno ve Va contigo Va contigo De mañana Y de noche De tu entrada Su salida De tu canto Y alegría Que te ama 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 Amén 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 Una vez más Amén Amén Quiero escuchar el aplauso Amén 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 de los benditos de Jehová donde están los benditos de Jehová donde están los benditos de Jehová muchas gracias Dios les bendiga gracias por recibirme soy su hermano Pastor Fernando Jin le voy a pedir que por favor cuando en sus oraciones estén orando por mí recuérdenme y díganle Señor bendice al Pastor Jin con los proyectos que tiene para llevarlos hasta ya ver el objetivo final también les pido que entren a mis redes sociales Pastor Fernando Jin Jin se escribe J-E-A-N y ahí puede ver nuestras predicaciones y darle me gusta o seguir en YouTube, en Facebook, Instagram Fernando Jin estaré en la parte de afuera con algunas de las memorias con toda mi música para que también si quiere colaborar y llevársela sería de mucha bendición para nosotros para seguir adelante con el ministerio les amo son una iglesia maravillosa sigan adorando a Dios como lo hacen que seguirán viendo cosas grandes muchas gracias cuantos se gozan por la vida de nuestro hermano y bueno como siempre lo hacemos cada hermano, cada hijo de Dios cada ministro que nos visita en esta congregación siempre como iglesia y en agradecimiento a nuestro Dios oramos por sus siervos para que el Señor los siga guardando para que el Señor los siga bendiciendo el salir de un país y llegar a uno que no conozcamos yo creo que no es fácil sin embargo ellos bueno dejan de hacer muchas cosas dejan cosas por venir a servir a Dios se adaptan al clima a la comida no sé nunca he ido yo a otro país pero me imagino que es algo difícil pero yo sé que nuestros hermanos lo hacen con gozo porque son llamados y son escogidos de parte de nuestro Dios así que iglesia vamos a orar por la vida de nuestro hermano pastor levante su mano derecha en dirección hacia su vida de nuestro hermano para que el Señor bendiga a él a su esposa a su familia que el Señor bendiga su ministerio y que el Señor lo guarde y que el Señor lo siga usando para que él pueda seguir siendo de bendición cerremos nuestros ojos y elevemos nuestro clamor bendito Padre que estás en los cielos Señor te agradecemos bendito Dios por un día más de vida gracias Señor por la bendición que tú nos das Padre del poder estar en tu casa en tu presencia gracias Señor porque has hablado bendito Dios a nuestras vidas nos has avivado Señor nos has levantado nos has recordado quien eres tú tus promesas tu palabra Señor y hoy Señor la recibimos y la guardamos en nuestros corazones Padre nos vamos con ese gozo con esa alegría Señor que infunde tu palabra Señor que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón Señor y te agradecemos todas tus bondades que tú tienes hacia con nosotros en esta hora quiero pedirte Padre por la vida de nuestro hermano Pastor Padre bendícele guárdale cúbrele en el hueco de tu mano santa pon ángeles a su alrededor que lo cubran y lo defiendan llénalo Señor de tu Espíritu Santo úngele desde su cabeza hasta la planta de sus pies con el poder de tu Espíritu Santo que ángeles acampen a su alrededor que lo cubran y lo defiendan que cada vez que él abra sus labios para glorificarte pueda salir Señor palabras respaldadas por ti que tu unción Señor lo acompañe todos los días de su vida Señor prosperale bendícele guárdale Señor y síguele usando para la gloria y la honra tuya Señor tú le has llamado tú le has escogido Señor y tú Señor le has dado Padre tu respaldo y tu unción Señor que él siga adelante pase lo que pase Señor síguele dando el gozo de tu salvación síguele dando de esa paz Padre que sobrepasa todo entendimiento y síguelo usando para ser un portador un embajador de tu palabra Señor que más almas Padre puedan ser añadidas al cuerpo de Cristo y que tu palabra pueda ser expandida a través de su vida todo esto te lo pedimos en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús Señor nuestro Amén y Amén dele un fuerte aplauso a Dios cuantos glorifican el nombre de Cristo Iglesia Amén se va contento se va alegre se va fortalecido es hermoso nuestro Dios que sigue hablando a nuestras vidas a nuestros corazones y como dice su palabra Él es el único que conoce las intenciones de nuestro corazón yo no sé como venga usted pero el Padre que está en los cielos si sabe como venimos que es lo que necesitamos que es lo que nos pasa Él nos conoce así que hoy nos vamos contentos con esta palabra que hemos recibido hoy confiamos plenamente en nuestro Dios y le agradecemos al Señor por su palabra la cual es lumbrera a nuestro camino salude al que tiene ahí a su lado dígale Dios te bendiga ánimo gózate alaba glorifica el nombre de nuestro Dios Dios bendiga a nuestros hermanos de la transmisión como les dice el camino como les dice el camino ya se canso ahora si los hicieron hablar más que yo ahora si no nos dejó dormir el hermano así que le agradecemos al Señor por la vida de nuestro hermano llévelo en oración su ministerio su familia y que el Señor siga bendiciendo esta congregación ya lo felicitaron que adora y canta usted muy bien gracias a Dios sigamos con ese gozo sigamos siendo de bendición para todos los hermanos que vienen y nos visitan y que se vayan con esa buena impresión de la iglesia cristiana el camino cuantos camineros cuantos camineros hay aquí en esta hora cuantos hijos de Dios hay aquí en esta hora amén así que vamos a entonar un último canto iglesia y así seremos despedidos y dice este hermoso canto Señor tú que eres el alfa y la omega tú que eres el principio y el fin hoy a ti hoy nos rendimos con todo nuestro corazón así que hoy lo cantamos iglesia a ti el alfa y la omega el principio y el fin y el gran yo soy me rindo a ti el todopoderoso el que es y que será y el gran yo soy me entrego decimos una vez más a ti el alfa a ti el alfa y la omega el principio y el fin y el gran yo soy me rindo a ti el todopoderoso el que es y que será y el gran yo soy me entrego yo quiero que gobiernes mi vida me doy el sacrificio a ti yo quiero que ordenes mi caminar que siempre viva en tu voluntad yo quiero yo quiero yo quiero que gobiernes mi vida me doy el sacrificio a ti yo quiero yo quiero que ordenes mi caminar mi caminar que siempre viva en tu voluntad y decimos y decimos y decimos y decimos a ti el alfa y la omega el principio y el fin y el año soy mi rindo a ti a ti el todopoderoso el que es y que será y el gran yo soy me doy el sacrificio me doy el sacrificio que siempre que siempre vivas en tu voluntad yo quiero yo quiero que no pierdes mi vida me doy el sacrificio a ti yo quiero que ordenes mi caminar que siempre viva en tu voluntad levanta tus manos yo quiero que ordenes mi caminar que siempre viva en tu voluntad que siempre viva en tu voluntad que siempre viva en tu voluntad bendito padre que estás en los cielos señor santificado sea tu nombre venga a nosotros señor tu reino y hágase señor tu voluntad como en el cielo así también bendito padre en vuestras vidas hoy nos humillamos nos postramos delante de ti padre para que cuando tú quieras señor podamos ser exaltados padre hoy te damos la gloria la honra y toda la alabanza porque tú eres el único que merece ser glorificado te agradecemos amado dios por un día más en el cual tú nos conces vida gracias por la vida de todos mis hermanos aquí presentes nuestros hermanos padre que nos visitaron nuestros hermanos que se unieron a través de la transmisión te agradecemos infinitamente todas tus bondades y tus misericordias que tú tienes hacia con nosotros que sería señor de nosotros y tu amor pero te agradecemos señor que tu padre ha cerramado de tu amor en nuestros corazones padre y hoy bendito dios somos parte de tu iglesia y de tu pueblo padre gracias por la palabra señor que hemos recibido gracias señor porque tú alientas nuestra vida gracias señor porque tú nos recuerdas señor todas las promesas que encontramos en tu palabra gracias señor porque nos has inyectado fuerzas ánimo gracias señor porque nos has dado de esa paz y nos has recordado que debemos de confiar en ti señor porque tú padre mío así lo has dicho en tu palabra señor tú no te arrepientes señor y tú cumples bendito Dios cada una señor de tus promesas las cuales están en tu palabra señor gracias bendito Dios por la alabanza gracias por la vida de mis hermanos músicos gracias por tu pueblo aquí reunido los que nos vieron a través de la transmisión gracias por los diáconos brigadistas mis hermanos del audio los de multimedia gracias bendito Dios por toda esta iglesia síguenos bendiciendo síguenos ayudando señor a dar testimonio señor de que tú eres nuestro Dios y que fuera de ti no hay nada ni nadie que se compare y se iguale a tu grandeza padre nos vamos de este lugar pero no de tu presencia nos vamos con gozo y con alegría señor confiando plenamente en ti padre amado si hay alguien bendito Dios con alguna necesidad con algún problema yo te pido que extiendas tu mano de poder que tú obres conforme a tu misericordia conforme a tu voluntad señor que les des paz bendito padre que les des consuelo señor que les des fe señor y que aprendamos señor a esperarse bendito Dios solamente en ti señor te agradecemos todas tus bondades que tú tienes hacia con cada uno de nosotros te bendecimos te honramos y te glorificamos todo esto te lo pedimos en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús señor nuestro amén y amén cuantos glorifican el nombre de Dios amén leemos nuestra salutación final y dice la palabra de nuestro Dios que la gracia del señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros amén que el señor les bendiga iglesia que el señor les guarde tomamos nuestro lugar y allá atrás está nuestro hermano Diego Dios imposible ser a su hogar aquí tu cama tormenta en mi corazón mueves montañas de duda y temor los mares te vas me llevas a ti Dios imposible ser a su hogar aquí Dios imposible ser a su hogar en mi Dios imposible ser a su hogar en mi y Dios imposible ser a su hogar Dios imposible en mi Gracias.